¡Corazón! 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 Te he metido el corazón Por favor, le he ensinado mi vida por mi dignidad Remapé mis años con mis sueños Y ahora es una gracia de paz, yo seguro Y ahora es una gracia de los ángeles, yo digo Dios Y yo le he venido, si no me he venido, yo le he venido A ver el caso del día de la pandemia Tú me he venido, yo le he venido, yo creo que sin ti Y si vos no vuelves, me lo he venido, me lo he venido Me lo he venido, me lo he venido, me lo he venido Me lo he venido, me lo he venido Y no lo he venido, me lo he venido Se lo he venido, si no me lo he venido Sin más no les caer, me lo he venido La llave de la vida, la presidencia No se hace un tiempo que no me dejó Y si me distinto en mi cerebro o en mi sueño He muerido el corazón Y no es una nueva versión Y a los muertos más sin ti Y si tu amor no me ve Me toque con tu alma y como por las guías Me toque sin la luz, mis alegrías Y por este tiempo es que mi vida es tío Se me distinto en mi cerebro o en mi cerebro o en mi cerebro Pintando las calles y con las manos de tu voz Rayando de la vida y con la silención Porque ese es un tiempo que no me dejó Y no es una nueva versión Y no es una nueva versión Soy Dios, he muerido el corazón Y no es una nueva versión Y a los muertos más sin ti ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!